La parte del 18. Raúl, ¿cuáles son los objetivos centrales en que se va a enfocar el trabajo de la Fundación Colosio? Mira, como bien lo dijo el dirigente estatal de la Fundación Colosio, el licenciado Bulmaro Pacheco, la Fundación Colosio tiene un objetivo primordial, que es hacer la plataforma electoral para las próximas elecciones, para que nuestros candidatos, como bien lo dijo, no vayan a salir con alguna ocurrencia y cosas que no sean factibles, a lo mejor en el modelo de desarrollo económico o plan municipal, por así decirlo. Entonces, es muy importante que por medio de las ideas, propuestas, socializar problemas y entenderlos mejor, tengamos esa plataforma junto con un consejo técnico para poder ver las propuestas que sean viables de la mano, entendiendo los problemas y de la mano con los actores de gobierno que están más empapados en cómo funciona, para ver qué propuestas pueden ir a mejorar las problemáticas que tenemos ahorita y las futuras problemáticas. ¿En lo social, cómo se va a trabajar? En lo social estamos trabajando muy fuerte en lo que es deporte, desde que empezó la Fundación. Si bien es cierto que la Fundación Colosio está dirigida a las ideas y a elevar el nivel de análisis y debate, en lo económico, político y social, no es asistencialista, no se dedica a eso, pero sí creo que se debe socializar o entender perfectamente, ir a los lugares donde están los problemas para entenderlo mejor y poder proponer. Entonces, si uno no puede voltearse a otro lado cuando ve tantas carencias, tanta necesidad de la gente, de vez en cuando sí vamos a apoyar, no como fin de la Fundación, pero como empresarios, como comerciantes que son dentro de la mesa directiva y del Consejo, yo creo que sí hay un campo de acción que se pueda realizar. La convocatoria es fuerte también para que la sociedad se acerque a la Fundación. No, estamos abiertos totalmente, esto, el crear un consejo técnico, la Fundación Colosio habla de la congruencia que queremos como mesa directiva, ampliar la base de personas que tienen diferentes ideologías, diferentes pensamientos, diferente acercamiento a los problemas, ser incongruente, no ir a la sociedad y buscar que la sociedad nos diga, también nos retroalimente las ideas que tengamos, buenas o malas. Eso, como lo comentaba ahorita, la crítica no siempre es constructiva o propositiva, pero sí ayuda para que nos replantemos en qué, dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. Nos ayuda a mejorar y tener una ideología de mejora continua. Eso es lo que está en los cimientos de la Fundación Colosio, estar mejorando siempre. Todo es mejorable. Entonces, necesitamos el apoyo, el apoyo de la sociedad, conformar el Consejo Técnico y más, ir más allá todavía, ir a la sociedad y que nos digan qué es lo que más adolecen, que nos digan posibles propuestas de solución. Muchas veces las soluciones no son tan complicadas, son sencillas, pero necesitamos encontrar esa creatividad para resolver esos problemas que tanto nos saqué. Los seminarios, las consultas, todo esto en conjunto. Todo eso son herramientas de apertura, herramientas para confrontar ideas, herramientas para proponer, para entender mejor los problemas. Después de eso, que sí vamos a hacer, yo creo que no en máximo dos semanas, tendremos la primera mesa de trabajo de la Fundación Colosio con el Contejo Técnico. Esperemos que ahí ya sean las mismas personas que hoy acaban de tomar la protesta, ya han mandado propuestas, ideas de lo que ellos piensan o creen que es lo que debemos hacer o qué línea seguir. Entonces, vamos a juntar esas ideas para proponerlas a la mesa, llevar información sobre estas ideas y que la próxima vez que nos juntemos con el Consejo Técnico, tengan ellos la información correcta para poder tomar decisiones hacia qué propuesta es mejor. ¿Críticos o propositivos con el gobierno? Totalmente. Hay que usar hasta autocríticos, podría decirlo, con nosotros mismos con Fundación. Después lo que estamos abiertos. Claro que hay que ser críticos, pero constructivos y propositivos. Yo mencionaba ahorita algo muy cierto, la mayoría silenciosa. Eso lo dicen los americanos y muchas gentes. Pero silenciosas no de palabras. Sí hay mucha gente que se preocupa y grita, y grita lo que está viendo, claro. Pero yo creo que en vez de preocuparnos hay que ocuparnos. Hay que hacer lo que estos muchachos jóvenes líderes emprendieron. Se buscaron qué herramientas tiene la sociedad para empezar a proponer ideas. Esta es una. La Fundación Colos es una herramienta. El Partido Revolucionario Nacional es una herramienta. El Consejo Técnico es una herramienta. Entonces la encontraron y voy a hacer todo lo posible, lo que está en mis manos, para poder difundir las ideas que ellos tienen. Las ideas que salgan de ahí. Ver de qué manera encontrar la coyuntura perfecta, el tiempo correcto, la persona correcta para que nos ayude a impulsarla a una mejora de iniciativa de ley o políticas públicas. Un mensaje al ciudadano. Estamos abiertos en la Fundación Colos, siempre queremos que nos aporten. Como sea, cual sea su aportación, siempre es importante saber qué piensan los demás. Y como siempre he dicho, si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Eso es algo muy cierto que nos simbló la ideología desde que tomamos protesta en la Fundación Colos. ¿Dónde pueden buscarse? Tenemos fanpage, tenemos en Facebook, Twitter, las oficinas que vamos a inaugurar el próximo lunes. Se dan una atenta invitación el próximo lunes 19 de junio. A las 6 de la tarde vamos a tener la presencia del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Gilberto Gutiérrez Sánchez, junto con el presidente de la Fundación Colosio, Bulmaro Pacheco, el licenciado, van a inaugurar las oficinas que están en la sede del PRI-KGM y después vamos a tener un evento del primer Café Colosio. ¿Qué es esto, Café Colosio? El consejo es un esquema, una herramienta que la Fundación Colosio dio para poder traer una persona que sea especialista en algún tema en específico y se lo transfiera a las demás personas que son invitados. Puede ser al consejo técnico, a sectores del partido, a la comunidad en general, al sector empresarial también, ¿por qué no? Y a las mismas universidades. Todo el mundo está invitado, todo el mundo tiene algo a aportar y espero verlos por aquí pronto. El consejo se acaba de nombrar delegado nacional, ¿hay que redoblar el trabajo? Claro que sí, es una... Fede, me acaba de enterar, yo también estoy sumamente agradecido, pero también entiendo que es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad porque ahora vamos a tener que trabajar con esfuerzos redoblados para la próxima asamblea, la 22ª Asamblea Nacional, que va a ser en el mes de agosto. Y también viene la Asamblea Estatal, que creo que tengo entendido que es el 8 de julio. Entonces tendremos que trabajar ampliamente de aquí al 8 de julio para ver qué propuestas tenemos, darle forma con el consejo y la mesa directiva y asesores para después llevarla al Estado y después llevarla a nivel nacional. Que es, me acaba de abrir las puertas el dirigente estatal de la Fundación Colosio para ir a llevar y ser la voz de todas esas personas que hoy tomaron protesta. Acaba de decir, según entendí, que la voz de los jóvenes de la Fundación Colosio podrán tener una participación muy interesante para los nombramientos para el 2018 en lo municipal. ¿Cómo es eso? No, no, no. Lo que comentó ahorita el licenciado Bulmaro Pacheco es que la Fundación Colosio tiene la facultad de realizar la plataforma electoral. El cómo van a ser elegidos los perfiles y los candidatos, eso es totalmente competencia del dirigente estatal y del dirigente municipal. La Fundación Colosio nada más va a apoyar a esos perfiles con ideas y propuestas que sean realmente factibles y no sean inventos en el aire. Entonces, eso es la gran aportación que hace la Fundación Colosio al 2018, pero no solamente en la plataforma electoral, sino antes de ver cómo mejorar, reformar o adicionar políticas públicas ya existentes o futuras.